¡Suscríbete al canal! ¿Con quién hablar esto? Y necesito hablar de esta rabia Yo necesito decirlo y escucharlo Que la perdí Debería gritarle al mundo que la perdí A ver si me convenzo de una buena vez Fíjate que le dije en mi casa Mira, Pedro Elías Tú sabes que yo estoy muy contento Y muy feliz porque mi papá y mi mamá Están durmiendo juntos Y volvimos a ser una familia El muy tonto se lo creyó, ¿sabes? Imagínate En verdad, perdóname Soy un desconsiderado contigo Tú ofreciéndome tu amor Y yo aquí llorando como un estúpido por otra mujer No No te lo mereces, te disculpa No, perdóname tú a mí ¿Por qué? Tú no me has hecho nada No te digo nada Total, esa mujer no va a ser para ti Te voy a perdonar Por amarte como lo hago Escúchale Lilita, yo te dije a ti imperfecto, claro Y harto español que no me dejara en la puerta de la arcoba abierta Porque se me iba a perder mi cachorra, chica Ay bueno, pero ya deja la angustia, mija Cuando yo tenga real, yo te compro otra gallina Pues claro que no, porque yo me encariñé con mi animal, chico pobre, Silvana 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 ¿Quién es Silvana? ¿Quién es? ¿Quién va a ser? Pues, la gallina Silvana, Silvana, háblale a tu mamá, por favor Mira, 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 mira Si le pasa algo a mi animal Mira, es que yo te mato, Lilita, yo te mato Silvana ¿Escuchaste? ¿Ese es Silvana? Silvana, háblale a tu mamá, por favor Silvana Ay, Silvana, mi amor No te muevas de ahí, ¿sí? Que tu mamá te va a rescatar, tranquila Lilita, búscame algo para yo subir al techo, por favor, anda No, pero tú estás loca, ¿cómo te vas a subir allá arriba? Ay, no seas buena para nada, chico una escalera Mira, ven acá No te muevas, que tu mamá te va a salvar, Silvana Pero es buena, ¿y cómo llegó esa gallina ahí, ah? Ay, Silvana, no te muevas, Silvana Aquí va tu mamá Así es, mi reina Aquí voy, quédate tranquilita, así como yo te dije Ay, no, de aquí no puedo Llevar de aquí, no te alcanzo, espérame Silvana Aquí estoy, Silvana Aquí estoy No te muevas 800, Aida, cálcula tuya Te voy a salvar, espérate Ahí voy, tranquila Aida, no seas loca, bájate de ahí Ahí ya te vas a caer Ajá Ay, ay, ay ¡Auxilio! ¡Dárvame! Llámen a los bomberos, a la policía, algo, Lilita No dejes que conmigo se muera por una gallina Bueno, mija, pero tú solita te subiste ahí Es que se me olvidó que yo sufro de viajar a las alturas ¡Lilita, por favor! Bueno, amigui, amigui, quédate quietita, ¿sí? Por favor, no mires para abajo ¡Lilita, mira! ¿Qué haces, Aida ahí, chica? Que la loca, ella se subía ahí a buscar a la gallina Sube, sube Aida, pero que ahí ni es esa, chica ¡Que va a ganar, sube, sube! Espérate, espérate, espérate ¡Ay! Quédate quieta, Aida ¡Ay, que mi mujer te va a argar para algo! Bueno, pero quédate quieta ¡Ay, Paulino! ¿Dónde estás? Quédate quieta Aida, ahí va ¡Ay, Paulino! Tranquilízate, no vamos a complicar las cosas, ¿sí? Quédate tranquila Aida, ¿por qué tú haces esto, chica? ¿Pero por qué va a ser, pues? Por el amor Por el cochino amor ¡Ay, súbeme, por favor, súbeme! ¡Vamos, vamos, barriguita! ¡Cuidado con la barriguita! ¡Cuidado con la barriguita! ¡Ay! ¡Cuidado con la barriguita! ¡Cuidado con la barriguita! ¡Cuidado con la barriguita! ¡Cuidado con la barriguita! ¡Ay, no! ¡Qué maravilla! De repente la vida se nos arregló así todavía como en un segundo ¿Tú te acuerdas de esos dibujos que uno hacía cuando era chiquito? ¿Te acuerdas? Esos que estaban con solecitos felices y arcoiris, bueno, parece un paisaje de eso ¿Verdad? Yo hasta siento que estoy más enamorada de esto y todo ¿Cómo? No, tienes que estar más enamorada todos los días, no ahorita Todos los... Cada día que tú agres los ojos, tú dices ¡Ay, estoy más enamorada de mi papi! Así Si no, no Pero ya esa cara tan triste ¿Cuál cara? Esa cara No parecen cosas tuyas, tú que eres una fiesta con patas No, lo que pasa es que... ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Otro besito? Sí ¿Le doy otro besito? Sí Pero si me regalas una sonrisita No Ahora cada vez que te vayas a pedirme si te voy a poner cara de tragedia para que me lo vea porque si no me lo niegas No, mira, lo que pasa es que, lo que pasa es que, bueno, yo he estado considerando mi vida y he estado haciendo un recuento de los acontecimientos y... Y bueno, yo he tenido un pasado muy feo y requetefeo y requete requetefeo y yo... Sí Y yo de verdad hubiera querido evitar que tú tuvieras contacto con él, eso es todo Yo por eso estoy así cliqueado Bueno, pero ya pasó, ¿no? Bueno, sí, pero... ¿Y qué puede ser esa cosa tan fea y... Re, que te fea, que me tienes que contar ¿Qué? Tengo que algo pueda sucederme ¿Algo como qué, señora? Algo como que me maten Mire, yo lo oí Y además, creo que quiere hacerlo frente a todos Mire, señor, ella de verdad lo escuchó, ¿no? Y, bueno, no sé, yo le creo Además, mi amiga no es ninguna loca Bueno, es una profesional, mire Usted nunca la ha visto allá en televisión Tienen que hacer algo por mí, por favor Mire, no sé Uno de sus personal Uno de esos señores que cuida Para que lo vigilen Que esté ahí detrás del pendiente Si eso ocasiona un gasto extra Yo soy capaz de pagar lo que sea Para que usted me ayude, por favor Pero bueno, ese señor no es su esposo Bueno Lo que pasa es que esa historia es muy larga de contar Y eso es problema suyo Bueno, disculpen O sea, lo que quiero decir es que Es que es una cuestión delicada Y muy larga de contar Y entonces Pero usted quiere ayudarme, por favor Ese señor es mi esposo Pero me quiere matar Falta poco, Clara Falta poco para que el cielo se ilumine con tu nombre Clara Te amo Bueno, y entonces, tomatico ¿Qué? No, chicos Justo cuando todo era alegría y felicidad Tú me vienes con eso De que tienes un pasado de ultratumba Bueno, ven acá Siéntate aquí No, cuéntame ¿Qué es lo que me tienes que decir? Siéntate aquí ¿Qué pasó? Siéntate aquí Y escúchame Concéntrate aquí un momentito No, ya Déjame No me vuelvas a decir así Concéntrate en nada Eso es con la barbitúrica Escúchame, pues Escúchame Escúchame, mi reina Escúchame Escúchame, tú sabes que yo desde muy chiquitico Pues bueno A mí me mandaron para el norte Yo estaba solito ya Y yo vine echadito a perder de fábrica también Yo lo sé Y bueno, yo me tuve que dedicar Ciertas cosas de las que yo no me siento orgulloso Hoy en día Pues eso es lo que quería decirte Mmm Sí Tú sabes eso, ¿no? Yo todo eso lo sé Todo eso lo sé Y también sé Que por allá le robaste un reloj Te acusaron Te acusaron de eso No, pero no es eso Sabes que sí te lo llevamos Sabes que sí No, pero esa es otra cosa A la muciuga esta Que habla guachu guachu Que te acusaron de ladrón Todo eso lo sé Y listo Es un clavo pasado Automático Y yo eso te lo perdono Pero sí hay una cosa Que me mortifica Y me angustia ¿Qué es? Y sí quiero saber Si tú por allá No te metiste ¿Qué? Ninguna pepa de frenesí No, chica, ¿qué? O si te fumaste un macarrón y chico No, yo nunca Yo nunca Nunca me he fumado nada Porque tú sabes Tú sabes que allá En el primer mundo La gente está muy dañada Y es muy disponible Yo nunca me he fumado nada Y más nunca lo voy a volver a hacer No, no, no Yo sabía Con razón Estás tan frito Por eso Escúchame Que no es eso Yo te estoy hablando en serio La cosa es que yo me Tuve que dedicar a otras cosas Pues a Yo trabajaba acompañando señoras Y prestando ciertos servicios Y cobraba por eso ¿Cómo es eso? Bueno Un chico lo pues Un chico lo Eso es lo que yo era ¿Un chico lo? Sí, un chico lo Ay, Dios mío ¿Y cómo se te pegó eso? ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Cómo se me pegó? ¿De qué? ¿De qué estás hablando tú? Chico, y si tú ahora me pegaste eso a mí Si yo también estoy contagiada Y nuestros hijos no Van a nacer también así O quedé esterilizado Pero ven acá Ven acá Que eso no es una enfermedad Eso, bueno Depende como el cristal con que se mire Pero Yo he prestado unos servicios Acompañando unas señoras Y haciendo ciertas cosas Que ellas requerían de mí, pues Tú sabes Un prostituto Ay, Dios Prostituto, Dios mío Prostituto Sí, bueno Y te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo No me enorgullezco de eso Pero no quiero más mentiras Entre tú y yo Tú es linda, de verdad Yo quiero que tú me creas Yo quiero decirte las verdades Yo quiero empezar ¿Sabes? Limpiecito Limpiecito contigo Eso es lo que yo quiero Bueno, me gusta que sea sincero Y eso, pero Ay, Dios mío Eso quiere decir que en lugar De un cacho Yo tengo como Tú tienes como 10.000 historias pasadas No, estoy peor que doña Rafa Me montaron más cacho que doña Rafa ¿Tú quieres decir eso? Y yo, chico Que yo lo que quería era Enamorarme de un hombre puro Me vengo a enamorar De un prostituto Eso Señora, yo creo que hay que darle aviso A la policía Haga lo que usted requiera Que sea necesario Pero hágalo Señor, y mientras tanto No se le puede poner un vigilante Mi amiga Lo que pasa es que Mire, la está demasiado nerviosa Por lo que su esposo Bueno, digo Por lo que Paulino le vaya a hacer Es que ese hombre es capaz de hacer cualquier cosa Él hace cosas terribles Señora, ahí viene ¿Cómo no se va? Permiso ¿Cómo estás? Clara Quiero que me acompañes Quiero mostrarte algo ¡No! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no? Tú a mí no me engañas Paulino Almeida Yo te vi Tú me dijiste Que no estaba hablando por teléfono Y estabas hablando por teléfono Porque yo vi Cuando tú te jondiste en el celular Y también estabas hablando con un tipo Que le pasaste un dinero Y yo me acerqué Y yo oí cuando tú le dijiste Que me querías matar Que me querías ahogar Clara, quería Matarte de la emoción Y quería ahogarte de amor El hombre con que hablé Y al que le pagué el dinero Es el piloto del avión que viene ahí Míralo 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 Yo te lo dije, chama Creo que él te quería ir a matar Seguiré encontrando La manera de demostrártelo Y de decírtelo Permiso Aida, es una verdad que casi te matas Porque estabas persiguiendo a una gallina Seguro que fue el señor Almeida Que te fue con el chisme ¿Qué señor Almeida? Ni que nada Todo el mundo lo está comentando Aida Aida, tú si quieres te metes a trapecista Te pones a brincar Es lo que te dé la gana Pero después que paras a ese muchacho No tienes por qué arriesgar la vida de ese niño Vale Bueno, tienes razón Pero Elías Lo que pasa es que yo soy muy Impulsiva Puede ser, me olvidas que estoy preñada Pero tampoco es para que te pongas así, Tamar Ah, tan triste Eso no me pone triste Me calienta así Bueno, y entonces ¿Por qué estás así, Tamar? Bueno, está bien Si quieres no me cuentes Pero yo quiero que tú sepas que Que si tú necesitas un oreja mía Aquí estoy yo Porque no me gusta verte así Seguro que fue la cinesa Que te alteró todo ¿O será que Ya le dio cochino al señor Almeida? Ay, mi alfajor de chocolate ¿Qué fue? Pues, eche pa'lante Que usted tiene muchas cosas buenas en el mundo Nuestra hija Regina, que es un dulce Su mamá, su familia Bueno, sus pobretones Y esta servidora que es su amiga de todo corazón ¿Me perdones, sí? ¿Por qué? Bueno, por ser tan animar Por haber sido adultera A un hombre tan bueno como tú, pues ¿Será que algún día se te puede borrar de la mente? Aida Tú no fuiste adultera Esos no fueron cachos Porque yo no te amaba Y yo no solamente le des infiel A quien lo ama A uno Ahora quiero que me hagas un favor Cuídete Y cuídalo de ese Bueno, si me lo pides así ¿Cómo no lo voy a hacer, no? Calcula tú Bueno, amiga Aquí le traigo un juguito de tomate Para que termine de drenar esa pea, hermana Clara, por favor ¿Qué voy a hacer contigo? Mi hijita, perdiste el glamour otra vez Y que Paulino te quería ahogar Por Dios Chama, yo he visto peas en mi vida Pero alucinógenas así Jamás Por favor, me hagas sentir peor de lo que me siento Gorda ¿Me imaginas el ridículo que yo he hecho Con esa raca que me metí? Y, güey, tú la pena con Paulino, chica Es que yo no he debido venir para acá Yo me veo que en mi casa tranquilita Y no pasan las angustias que he pasado ¿Tú te imaginas el ridículo que yo he hecho? Y además ver a Pedro Lías todo el día de manos Agarrada con la rana platanera esa Mi amor, le soltó la cadena Porque es la primera vez que lo veo solo ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué es lo que te pasa a ti conmigo? ¿Ah? ¿Qué me molesta que te quedas en el centro del universo, Clara? Estudia lo más tranquilo Entonces me vas a buscar Porque el que Paulino te quiere asesinar Entonces voy a echarme una ducha Y entonces vienes, mira, ¿qué es lo que te pasa a ti conmigo? ¿Por qué tú, Clara? ¿Por qué siempre tú? ¿O es que yo no tengo derecho a que me pase algo a mí? ¿Qué sé yo? ¿Que me duele la barriga? ¿O que me pelee con el mesonero? ¿O lo que me dé la gana? Pero, ¿qué por esa cara de apaliado que tú tienes, mijito? Y ahí con un rodeo para pasar al lado mío Lo que menos me voy a imaginar, Pedro Lías Que tú tienes un problema con el mesonero Bueno, sí, chica Sí, sí Estoy molesto contigo Ale, me molesta que vayas a buscarme Para contarme por menores matrimoniales Que no me interesan E intentonas de asesinato Entonces vienes y después No, yo, Paulino, yo No, claro que no Entonces, ¿cuál es el jueguito, Clara? Pero, ¿de qué juego estás hablando tú? ¿De qué pormenores matrimoniales? Tú lo que me estás queriendo decir es que Paulino Pero tú te volviste loco, chico Pero es que no, es que yo esto no lo puedo creer Yo tampoco lo podía creer hasta que lo vi con mis propios ojos, Clara Así que no intentes mentirme Porque yo te ve a ti durmiendo con Paulino ¿Tú entraste a mi habitación anoche? Bueno, anoche, esta mañana ¿Tú entraste esta mañana a la habitación? Mira, pero Lía, yo te voy a decir una cosa Esto a mí no me gusta para nada, claro En el fondo no deja de halagarme el hecho de que tú, bueno, vayas Mira, no, no, que no te halague, Clara Porque yo no fui a buscar una mujer Fui a buscar una mentirosa Porque yo sospechaba ya que tú tenías vida con Paulino Aunque tú me lo negaras ¿Pero quién te hizo creer eso a ti? Chica, pero es que no lo puedo dejar solo un momento Porque ya te la estás guindando encima como una garrapata Eso está muy feo para una mujer que se le acaba de declarar el marido, ¿oyó? Mija, pero qué piña contigo Mira, si Paulino estaba esta mañana en la habitación Era porque yo, déjame explicar Ya, ya te dije, ya, no, señor Ya te dije que no me interesan los pormenores Así que te lo agradezco Permiso Yo no es que te quiera contar ningún pormenor Solamente explicarte que... Bueno Ya solo faltan las firmas para que estén casados ¿Quién lo iba a pensar, verdad, Juan Antonio? ¿Quién iba a pensar qué? Bueno, que hoy se está casando Y ayer... ¿Y ayer qué? Ayer, ayer, él era soltero y usted soltera ¿Quién va a firmar primero? Yo supongo que primero la dama, ¿no? Ah, aquí tiene Si quieres se toma su tiempo y reflexiona Sobre la importancia de la decisión que está tomando ¿Están seguros? Pero claro ¿Cómo nos vamos a estar seguros? ¿Firmar esa broma ahí? El matrimonio es una cosa bien seria, ¿no? Sí ¿Y ahora qué hago? Me voy a casar con un prostituto Que además es embustero Y entonces voy a tener que pasar la mitad de la vida reformándolo Ay, ¿qué hago? Bueno, pero qué bien ¿Qué es lo que pasa? Nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí ¿Por qué no firmas eso? Aunque sea, ponga una X ahí Dale, pues Juan Antonio Si tú quieres que yo firme ese libro, júrame Que no vas a hacer más nunca lo que hacía allá en Inglaterra Júrame que vas a cambiar y que te vas a aportar Yo te dije que no Mira, te lo juro por Celia, por ti, por mí, por este puñado de cruces Te lo juro Dale, firma, pues Qué bueno Qué felicidad Ya, ok, ahora me toquen ya Rapidito Ay, muchachita Listo Que lo disfruten Que la felicidad sea para toda la vida Muchas gracias Muy agradecido Bueno, para comenzar este matrimonio También es celebración con felicidad La novia nos tiene que cantar Vente, Juliana La novia nos tiene que cantar Que cante, que cante, que cante, que cante Gracias, muchas gracias, mi querido público Pero, ¿saben qué pasa? Que yo contento de abrazar Ahorita estoy todo despichada Y no quiero traicionarlos Así que vamos a dejar a la peliteñía cantando ¿Me parece? Más tarde sí les canto Los voy a complacer y a deleitar con mi voz Nos vemos, gracias Paciencia y cordura Todo va bien, Natalí Esto se le va a pasar y va a ser todo tuyo No sé cómo voy a ser No me quiso escuchar Él cree que entre el Paulino y yo pasó algo ¿Cómo hago para que entienda que, bueno, que lo que pasó Fue que yo agarré esa rasca espantosa Y, bueno, amanecí con él No sé ni siquiera cómo fue que amanecí con él Mira, pero como que se lo vas a tener que contar A Natalita en Villa, mi amor Porque es que, Juliana, no lo suelta Claro, pero yo te digo una cosa Que son así como josteos, ¿no? Que son tantas cosas a todo el mundo, ¿no? Pero... A menos que agarras el micrófono, ¿verdad? Y empieces Buenas noches, señoras y señores Yo quiero que todos ustedes sepan Que Paulino y yo Cero porque... Chica, vale, entonces Perdón Hola ¿Cómo estás, Zulaima? Bien ¿Tienes que te sirva más bien? Estoy bien así, gracias Mira, mamá, tienes mejor cara ¡Qué bueno! Bueno, la hermana de uno no se casa todos los días Y eso es motivo de alegría Sí Aunque lamentablemente no me ha servido de mucho Para olvidar lo que me está pasando Si puedo servirte para que hables conmigo Para que te desahogues No, gracias Mejor hablamos de la fiesta, ¿no te parece? Sí No Mira, Abel, yo... Yo quiero que tú sepas algo Yo voy a hacer todo lo humanamente posible Para que se le esté bien Yo sé perfectamente que ella no te quiere ver Pero... A mí no se me va a negar, yo no sé Yo voy a ir a la cárcel La voy a visitar periódicamente Y bueno, te voy a informar de todo lo que le pase ¿En serio? ¿Tú harías eso por mí? Eso muchísimo Bueno, digo, lo que pasa es que yo con mis amigos soy patria o muerte Además, haría lo que sea, te lo juro Por quitarte esa cara al burro ahumado de chivo... De chivo loco, pues Gracias, mi amor En serio Ay, para, vamos a dejar la caminadera Porque en serio que me duele burde Vamos para la silla, vamos para la silla ya Es que te esfuerzas demasiado, Bella Y eso te hace daño, vale Ay, escucha Coge pausa, Cira Coge pausa, despacito, chama Vamos Es que me tengo que mejorar por mi chama, monpana Yo le tengo que poner porque si no, imagínate Tranquila Ven, siéntate, siéntate Voy ya, despacito Ay Yo te tengo esto aquí Ajá ¿Qué pasó, Bella, pues? Tranquila Ay, chama ¿Sabes qué? Yo Yo pienso en Abel En que En que todo me recuerda a él El pasillo, el patio, el comedor Es que cada esquina, chama, es horrible Bueno, ¿para qué? De estar recordando Toma Aquí la tienes, ¿ves? Esto lo encontré yo en la celda tuya cuando te escapaste Yo la agarré por si a la mosca Tú me dirás No, no, chama, no Mira, esto no puede ser Yo no puedo seguir en esto Yo no puedo seguir pensando en el pasado En lo que fue y no pudo ser Ya Abel ya no existe para mí, punto Se acabó Este tema que vamos a interpretar Se lo queremos dedicar con muchísimo cariño A los novios Oye, mi esposa la flaca Me tiene Medio estresado Oye, mi esposa la flaca Me tiene Medio estresado ¿Qué pasó, cutilín? Ven acá, no, ven acá Dale, ven acá, págame Yo quería que tú hoy fueras campanita Que estuvieras así Pim, pum, pam, pim, pim Feliz, full de Ineglandia Con la risa A borbotón en sí Y vengo yo y te pongo la torta Y empatoco todo, vale Quítame esa cariño ¿Qué pasó? Bueno Bueno, Tomatico y ¿Y tú qué pretendes? ¿Que con dos palabritas bonitas Tú me alegras el día? Ya, a mí se me arregló toda la vida Listo ¿Cómo te criaron a ti? No, ven acá Lo que pasa es que Ustedes tienen razón Una cosa es que yo Déjame decir Lo que pasa es que Aquí no es el mejor momento Lo que pasa es que Tíate Tienes toda la razón Lo que pasa es que Bueno, yo Yo vine echadito a perder Fábrica, cutilín Y allá en Europa La cosa se pone fea Cuando no hay real No es como en el trópico Hace frío, mi amor Y bueno Uno tiene que recurrir A ciertas cosas Pero ya está, ya está Vámonos Ya Mira Juan Antonio Vamos a hacer algo Vamos a echarle pichón a esto ¿Sí va? Vamos a hacer que esto funcione Yo Yo lo único que necesito Es Es que tú me digas Que Que eso quedó en el pasado Que eso Ya Listo Quedó en el olvido Y Yo le echo tierrita Y sigo palando No le paro más Pero ¿Qué haces? No dime que ya no va Siéntate ¿Qué pasa, Montilla? Quiero que te pongas Cómoda Y relajada Para que veas esto Mira, Martín Dame esa carita Dame esa carita Yo sé que va a ser bien Difícil que tú vuelvas a creer en mí Yo sé Pero Pero yo estoy haciendo un esfuerzo Y tú tienes que darme un regalito Una sonrisita tuya Y no, un regalo de amor Que tiene para el amor Así que dame el favor A una fuercita A una sonrisita Sí 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 Por favor Una vida nueva Sí Matico Ese es el mejor regalo de amor Que tú me puedes Te lo voy a dar Claro Un beso A mí no lo ves poco, mi amor Yo te lo voy a dar Yo te lo voy a dar todo Yo me voy a cambiar Yo estoy cambiando por ti Yo te he demostrado Que estoy cambiando Que estoy cambiando Bueno Eso va a ser así Vamos a ser felices Sabes que sí Una sonrisita entonces Estás lista ¿Pero de qué se trata Montilla? Se trata de que en la casa Yo tengo una camarita de video Escondida Y no había querido chequearla Para no llevarme ninguna sorpresa Pero Lo hice Una sonrisita Una sonrisita o te hago mostro Quería llegar Te amo Yo sé que yo Yo estaba dañadísimo Pero Pero ya eso Tú me sanaste Tú me curaste Yo te conocí Y me salvaste la vida Tu amor me salvaste la vida Ya, ya, ya Que se te va a correr más Ya Bueno, bueno Matico Tú sabes que Que yo a ti también te amo Sí Y yo desde que ¿Desde qué? Desde que te conozco Yo lo único que quiero es cambiar Pero para bien Para que tú seas un hombre bueno Yo no quiero tener más a mi lado A un guisador Ni a un caminador No, no, no Ni a un prostituto No, no, no No Yo lo que quiero es que tú seas un hombre de bien Sí, claro que sí Yo voy a ser un hombre de bien Yo he tratado de cambiar Tú sabes que yo he tratado Es que la cosa es difícil Cuando uno viene dañado en fábrica El esfuerzo es doble Pero yo estoy poniendo de mi parte Yo estoy poniendo de mi parte Aunque la naturaleza se oponga Yo lucho contra ella Y yo hago que me obedezca Pero la verdad que sí Mi amor, además Yo, yo me avergüenzo mi pasado ahorita Porque yo te amo ¿Tú me entiendes? El tú sentir este amor que yo siento por ti Es lo que me ha hecho sentir vergüenza Porque a mí antes no me daba vergüenza A mí antes eso me parecía chévere Pero ahorita no Ahorita me arrepiento Y todo eso es por ti Tú me cambiaste por dentro Es lo importante Sí Sí Y por fuera Imagino por fuera Tú sabes Subiendo la cuesta Remontando Estoy remontando Pero ahí voy De ahora en adelante Todo nos tiene que ir bien No más líos No más embutes No más prostitución Esa palabra que esta ceremonia es sagrada Pero es una palabra No, mente positiva Hay que ser mente positiva y mente abierta Sí, no, mente positiva Vamos, vamos para adelante Todo va a salir bien Todo va a salir bien Todo va a salir bien Vamos a ser felices Sabes que sí Bueno, Dios mío, Dios mío santo Ayúdanos, ayúdanos A que esto funcione A que todo salga bien Porque yo te digo una cosa Mi tomateco Yo Yo no podría aguantar Ni una sola Mi tira tuya No me entra No me entra No me entra Ay, tan bello mis hijos Trayendo a su hermana Quien debería llevar al altar a mi hija Soy yo Y a todo el mundo sabe que yo soy su papá Bueno, la culpa es tuya, chico No la negaste durante toda la vida No, 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 no No, no, no No, 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 no Te amo, te amo Yo también Yo también, yo también Mira, yo soy, yo soy burda de cursi Pero yo te tengo que reconocer Ya que sí, eso lo sé, eso lo sé Sí, ya que sí Pero yo te tengo que reconocer Que me encanta ser el novio Y que tú seas la novia del novio Y que vamos a ser felices Como Perice Para el resto de la vida Así como en un cuento Ya que sí El colorín color Y ya que sí Lo siento mucho Pero esta boda Se las voy a convertir en un montón Ay, comadre, no sé Pero es que me parece esto tan bonito Un sentimiento de verdad Sí, claro, lo de la boda Todo eso Ay, lo que pasa es que esta situación, comadrita ¿De qué situación me está hablando usted? Ay, chica, tú me vas a perdonar Porque este es tu día El día de tu vida Pero ese es Julio, ¿vale? Con sus embutes y sus cosas Qué horror Pero bueno, y entonces, comadre ¿Qué es eso de la cabeza? Descanse ¿Pero cómo va a descansar? Yo voy a descansar el día Que yo le diga toda la verdad a Rafaela Oiga ¿Y cuándo piensa usted decirle la verdad a Rafaela? No sé ¿Te parece que se la... No, no Ay, yo No, no, no No quiero, no quiero Entonces, ¿por qué brindamos? Ay, por ti, por mí, papito No sé Por lo que tú quieras Bueno, está bien Brindemos por los novios Brindemos por los novios Con la izquierda Y mirándonos a los ojos Para que se repiten Salud Salud Abel, yo... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro La que quiera Bueno No es una pregunta propiamente dicha, ¿no? Es que... Es que... Es que yo no aguanto ¡Vaya! Quiero brindar por la felicidad De esta joven pareja Que comienza una nueva vida Y a los que le deseo Muchísima felicidad Ajá, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Salud ¿Y usted no va a brindar? No, mi esposa no bebe No, no, no Pero por lo menos hoy No va a beber Quiero obsequiarles Mi regalo de bolas Ay, gracias ¿Y esto es qué? Una película por lo que no Sí, es una película tomada Especialmente para ustedes Y que me gustaría mucho compartirla ¿Por qué no la vemos? ¿Ahorita? Ay, no sé Como que no, ¿no? Juliana Sí Venga, mija Vamos a tirar el buqué Venga, sí Me encantada La vemos más tarde No, no aquí Pero le prometo que la vamos a ver Y muchas gracias por el regalo Salud Venga, traiga el buqué Traiga el buqué, mija Dale Arna, lanzalo Cuidado Es un balo duro Venga A ver, a ver Ay, sí, 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 sí Lance el ramo ese de una vez A ver si me toca a mi el buqué Ay, imagínese, buenísimo Así de una vez Sáquese de encima Vénganse todas Todas las solteras Vamos, niña Vénganse que vamos Lance el buqué Vénganse Apúrense, Carmen y Elena ¿Qué, yo? Claro, así Ay, me voy a ser muy vieja para eso Ay, no, venga Venga, venga Si aquella y yo nos íbamos a ver En otra cámara Ya estaríamos allí Así que vamos, vamos Párense Vénganse Venga, tú Venga, nos vamos Uno Dos Tres Le tocó a la bicha Disculpe Bueno Ahora lo que tenemos que saber Es contra quién es la cosa Contra quién no, Luis Yo pienso ser muy feliz con esa mujer Natalí Hace pocos días tú me hiciste una propuesta de matrimonio Pues bien Yo quiero aprovechar Y aquí delante de todo el mundo Quiero decirte que sí Que acepto casarme contigo Yes Dingo, Pedro Elías Eso sí es una decisión Qué bandera, Mircara Ahora la señora Clara y el señor Pablito Si van a poder ser novio Y vamos a ser bien bichosos Bichosos Por favor, anoten el nombre de Pedro Elías Ferrer Porque él sí sabe cómo hacer feliz a una mujer Champán para todos, por favor Brinden con nosotros y con esta felicidad que tenemos Juliana, mi amor Disculpa que te robe el show Pero es que este momento es mío Y este negro también Esto es un absurdo, mamá Pedro Elías no me puede hacer esto Me quiero un pie Ni una lágrima ni una Usted llora y patalea sola La que no le va a dar gusto a Natali Vámonos Por allá, por allá Por allá La llama de tu amor Será que nunca la vio Y solo era ilusión Qué fácil, qué fácil Permisito, creo que hemos quedado por aquí Este momento, ¿no? Sí, sí, ese A ver Ah, lo de la película Ahí está de qué, general Vamos, vamos, vamos a dejarlo Para otra oportunidad Porque yo nunca he visto un cine de boda ¿No he visto algún cine de boda alguna vez, mi amor? No, 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 además No, y aquí en las bodas lo que se hace, mire Es bailar, gozar Vamos a eso, ¿no? ¿Cuál es el empeño con la peliculita, ah? Sí, lo que pasa Es que es una película que Que no se ha estrenado todavía Es una premisa realmente Y estoy seguro De que a usted le va a gustar muchísimo Sí, ¿y cómo se llama la película? Se llama Noche de Bodas Sí, es un drama Un drama con mucha acción Y comedia también, sí Chévere Pero es otra cosa Un concepto revolucionario Es una película que Toda esposa debe ver Por eso insisto Que a usted le va a gustar mucho Por la cantidad de sentimientos que hay Es muy gráfica Muy reveladora Bueno, pero será en otra oportunidad, mi general Porque mi esposo y yo vamos a bailar Vámonos Disculpen, no felicito Y cambié esa cara Yo quiero verlo bailar a ustedes también El uniforme no lo deja Te salvó la campana, Antonio Porque te fuiste Después de amarte tanto Sin poder contener Mi dolor y mi llanto Quizás nunca entendiste Lo inmenso de mi amor Oye, ven, de verdad Yo no... Yo... Disculpame, no querías... Dime algo, sí ¿Qué es lo que te pasa? Tú sabes lo que me pasa Yo no estoy aquí Permiso Abel Te amo locamente Solías Pregonar Sin embargo Fue para ti Olvidar De repente me siento Tan solo Y sin cariño Y en mis noches Te insomnio Suelo llorar Como un niño Y eso, Tomatico Te hablabas con la venga Supongo que quieres tener Tu primer pelea matrimonial En plena boda Vámonos, Julián Vámonos Vámonos Que te tengo una sorpresa Te tengo una sorpresa Porque si le confía en mí Vámonos, vámonos ¿Qué voy a hacer? Lo inmenso de mi amor ¿Qué hubo? ¿Usted me reconoce? ¿No me reconoce? No, yo tampoco Pero mira, yo soy una novia Y ella es una novia No hace falta que le mostremos los carnés No, la cosa es obvia ¿Usted me prestaría la moto Para dar una vueltica? Un numerito bien simpático Que tengo aquí No, 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 vale Es una vueltica Porque es que ya tú sabes No se le puede decir Que no es una novia No, yo no quiero Una vueltica, repito Repito, repito Montese No Móntate y agárrate Date, date Ay, no Vale, dale Mira, mi pana La moto queda confiscada Cualquier cosa Le pasa a la factura Mi papá, el gobernador Contreras Echa para allá ¿Qué es? Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cómo debe ser? ¡Vamos! ¿Qué? No, no es un sueño No es un sueño Es verdad Se va a marir mujer Estás aquí Estás aquí ¿Y tú estás aquí? Estás aquí ¿Y tú estás aquí? Date un coquillo Sí, tú también estás aquí Sí, ahí estoy Que yo creo que agarro Que yo creo que agarro ¿Te gusta tu nueva casa? Este hogar que preparé para ti ¿Te parece bello? Bello y enorme también Ah, si me dices Es inmenso Es inmenso El apartamentazo Más que todo Creo que tiene que ver Con cómo acomodamos los muebles ¿No? Sí, te invito a mi gusto Y mi cosa Sí, sí, sí La colchoneta La cabita Y la cocina ¿Querrás decir el lecho? Están muy bien ubicados ¿Querrás decir el lecho matrimonial? Y hablemos de la decoración ¿No? La florecita La velita La tancita Te quedó bello Te faltó el elemento más importante Que es este caramelo tropical Es decir, tu esposo Que ahora en este momento Te voy a comer a beso Ay, no, 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 no Después, calma, pueblo Ya va, tomatico Después Voy para el baño Mira, y te voy a decir algo Se nos quedó todo el equipaje Allá en el hotel No Yo no tengo ni pasta de dientes Ni cepillo Tranquila, mi amor Que yo te compré todo ese baño Está equipadísimo Es más, me voy a ir a bañar contigo No Lo siento Se busco otro baño No No esperas a que yo salga Óyeme ¿Qué quieres? ¿A desayunar? ¿Qué quieres desayunar? Ah, es un cafecito Móntalo una vez Ah, 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 bueno A eso voy, mi amor Nuestro primer café casado Y el último Si el bendito general ese Llega a descubrir dónde estamos Yo le quería decir Que de verdad, de verdad Yo estoy muy contenta Porque esa muchacha, Natali Es la propia novia, pues Bonita, decente Pulcra Elegante ¿Ah? Hacen una linda pareja Y yo creo, mi amor Que entre todo lo que ha pasado Pedro Elía Natalía Así en tu vida Como un oasis Piénselo Déjese pensar cosas malas Pero por la cocina Solamente a mí se me ocurre Casarme por despecha Afortunadamente Tuve el tino Debe ser mí mismo ¿Tú? Que tú y yo vamos a hablar A calzón quitado ¡Calla! Tú y yo vamos a hablar Claro Tú y yo los valientes Los armados Tú y yo vamos a vivir A calzón quitado Quitado Tú y yo a calzón Quitado 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 Anda Pero bueno Destápate conmigo Sin reservas Este amor con miel Y unos ideales Este amor con besos fieros Eróticos Este amor se defiende A calzón quitado Quitado Tú y yo sin misterios Sin tapujos Quitado Oye mira Que tú y yo vamos a hablar A calzón Quitado Ajá ¿Qué es lo que pasa? Pero a calzón quitado Pero a calzón quitado Pero a calzón quitado